Esto no es troll, no es broma, no es nada de eso. Me voy a ser católico. Es así, me voy a ser católico. Hay un montón de cosas que quisiera decir al respecto, pero que no es el tiempo, ni tampoco quizás hoy por hoy tenga los instrumentos como para poder hacerlo. Lo que sí me parece que cuando ya hay algo que es irreversible dentro, ya mucha vuelta que darle no tiene ningún tipo de sentido. Así que tenía la necesidad de poder compartírselo todo a la audiencia. Y sé que hay un montón de gente a la que no le va a gustar esto. Sé que hay un montón de gente a la que le va a molestar, de hecho, el hecho de que me pase de protestantismo al catolicismo. Es un acto de infidelidad, básicamente. Es como que te cruces del club de River a Boca o de Boca a River. A River, es como que nos traicionaste. Personalmente, no creo que sea así. Ya me imagino las notificaciones de mi celular sonando y cuando mire, me sale un video de Santi con el título, Entrevista al Padre Luis Toro. Ja, 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 te quiero, bro. Gracias, Sean. Te mando un abrazo enorme. No, no, no. No tengo mucho para decir. Tampoco quiero contar demasiado porque me parece que por ahora el proceso es muy personal. Imagínense que es una decisión importante. Y quizás, a ver, esto no lo quería hacer guionado. Probablemente podría haber sido mejor haberlo hecho guionado, ¿no? Donde de repente leo algo que está pensado, escrito, no sé, o lo tengo meditado y demás. Hoy me levanté y dije, listo, se terminó acá la cuestión. Ya está. Me voy a definir. Y me he definido para el lado del catolicismo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que mi espacio se hará un espacio antiprotestante o algo por el estilo? En absoluto, para nada. Yo siempre voy a decir mis ideas tal y como las pienso, tratando de ser objetivo. Durante todos estos años este espacio se ha calificado por no ser un espacio anticatólico, aun cuando ni siquiera se me cruzaba por la cabeza a hacerme católico. Jamás ha sido este espacio un espacio anticatólico. Y hoy por hoy, pese a que me he definido para el lado del catolicismo, y esto lo quiero dejar asentado para que nadie se confunda, Amigos, culpo la boina, jajajaja, la boina lo transformó, jajajaja. Pese a que, obviamente, se pueda llegar a especular y demás, yo lo que no quiero es que nadie se confunda, nadie piense que le estoy mintiendo o algo por el estilo. En absoluto, para nada. Yo durante mucho tiempo he dicho que he sido evangélico. Después, durante un periodo de tiempo, yo he dicho que no me hallo en la fe evangélica. Lo he declarado abiertamente, lo he dicho públicamente, en streams, en videos grabados, en debates, en reiteradas oportunidades, de reiteradas formas. Yo he dicho, no soy evangélico, no creo en la sola escritura, creo en otras cosas que los católicos creen y demás. Entonces, entiéndase que yo, por sobre todas las cosas, siempre he tratado de ser honesto y transparente ante una audiencia que tampoco no conozco. Pero entiéndeme que es parte de mi personalidad y de mi forma de ser. Le guste a quien le guste, y le disguste a quien le disguste. Es parte de mi forma de ser el ser transparente. Y el hecho de ser transparente y decir lo que pienso y lo que siento en el momento, puede llegar a causar, ¿cómo decirlo? A causar malos entendidos, enojos y demás. Bueno, hoy por hoy, quiero dejarlo esto en claro para que nadie crea que, como que soy un doble agente o algo por el estilo, quiero dejar en claro, sí me he decidido, me he hecho católico, o sea, me he hecho. ¿Cómo decirlo? Formalmente no, no he pasado todavía por las etapas que creo que el católico pasa y demás formalmente. Simplemente lo que quiero decir a través de este medio que es en el que, por el cual, y perdón que estoy utilizando pésimo las palabras, pero entiéndase que simplemente estoy hablando algo que se me cruza ahora por la mente y por el corazón y que no tengo armado absolutamente nada, ¿se entiende? Entonces, entiendo de que debe haber un proceso y demás que seguramente en algún momento lo voy a cumplir, lo voy a acatar, pero hoy por hoy lo que puedo decir es que estoy convencido de que el catolicismo es verdad. Estoy convencido de que el catolicismo es verdad. ¿Se entiende? No, no, no. Y he buscado por todos lados respuestas, salidas. Yo les tengo que ser honesto con varias cosas. Ayer hablaba con José Plasencia y una de las cosas que yo le decía es que desearía con todo mi corazón que el catolicismo no sea verdad. Lo estoy diciendo honesto. desearía con todo mi corazón que el catolicismo no sea verdad, que sea realmente lo que me enseñaron ni bien me convertí que era, no sé, la gran ramera o que era algo falso y demás. ¿Pero por qué? Porque yo hice toda mi vida en la iglesia evangélica. Desde que conozco al Señor yo congrego en iglesias evangélicas. Yo sé cómo es la cultura dentro de la iglesia evangélica, la gente evangélica. Conozco absolutamente todo. Lo que yo conozco de cristianismo en cuanto a experiencia, en cuanto a vivencia y demás es la iglesia evangélica. ¿Se entiende? Entonces desearía con todo mi corazón que el catolicismo no sea verdad. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la iglesia evangélica. Tengo que ser honesto. A mí me gusta la iglesia evangélica. Hay un montón de cosas que yo pienso del catolicismo y no me hallo. Tengo que ser honesto. No me hallo. No me hallo independientemente de lo que de lo que es el significado teológico. ¿Se entiende? Porque después voy a hablar un poquito de la eucaristía y demás. Pero independientemente de eso, o sea, cuando yo veo un culto católico, un culto de domingo y demás, estar ahí adentro y demás, no me hallo. Tengo que ser honesto. No me hallo. No, ese no es mi palo. ¿Se entiende? No me atrae. No me atrae. Tengo que ser honesto. No me atrae. Me atrae como turista que paso y digo ¡Wow! Mirá! Pero no me atrae para ser partícipe de. No me atrae en absoluto. No me atrae en absoluto lo poco que he conocido de la convivencia entre católicos, la relación entre católicos, aún entre las formas que hay entre los católicos y demás. No me hallo. Yo soy de otra cultura. ¿Viste? Cuando vos decís me siento sapo de otro pozo y la verdad es que sí. No me atrae. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Hay un montón de cosas cosas que no me imagino que no me imagino dentro de y demás. Pero acá es en donde yo quiero que se entienda algo. Y es que si yo tenía algún tipo de sesgo si tenía algún tipo de sesgo era un sesgo anticatólico que tenía. ¿Por qué? Porque diciendo en la actualidad diciendo en este preciso momento de que no me hallo que no me gusta y demás no puedo negar lo que mi conciencia realmente cree y en conclusión es que el catolicismo es verdad independientemente de que me guste o no independientemente de que me parezca atractiva o no. ¿Se entiende? O sea con esto ¿qué quiero decir? quiero decir que esto está libre de todo tipo de sesgo. Esto no es que de repente yo un día me levanté y dije ah no voy a clavar no sé mis 95 tesis contra los evangélicos y me voy al catolicismo porque me parece más atractivo porque tengo algo que ganar porque no sé porque me parece más piola me resulta no todo lo contrario no me resulta atractivo en absoluto para yo ser parte de ¿se entiende? No me resulta atractivo tengo que ser honesto perdón a los católicos pero pero quiero que se entienda esto no es un hate ni nada por el estilo todo lo contrario sino que digo independientemente de mi gusto personal independientemente de lo que me resulte atractivo de lo que subjetivamente me parezca agradable y demás creo que es verdad entonces esta no es una decisión sesgada donde el individuo ya parte con la presuposición de que esto es verdad desea que es verdad y por ende le busca la vuelta para que la conclusión sea la que esperaba al principio que esto sea verdad en absoluto para nada todo lo contrario todo lo contrario yo tengo 13 años en el en el cristianismo evangélico yo tengo 13 años en el cristianismo evangélico y y nada para mí el cristianismo es eso yo me acostumbré a eso y y hoy me encuentro en la postura donde tengo que asumir lo que lo que no solamente mi mente abraza sino también lo que mi corazón cree y es que el catolicismo es verdad cómo seguir bueno a ver tengo simplemente algunos puntos no es que estoy preparado pero quería decir algunas algunas cosas primero no voy a aceptar entrevistas de los católicos para nada mi intención no es andar contando en espacios católicos cómo es que me convertí a catolicismo ni nada por ahora no la verdad es que tengo que ser honesto por ahora no eso es algo muy personal voy a seguir creando contenido para youtube si lo voy a lo voy a hacer pero no voy a aceptar ninguna entrevista de de católicos agradezco a todos los que me reciban con brazos abiertos pero por ahora sepan entenderme que no que eso es algo muy personal ya llegará su momento momento en el que evidentemente voy a contar específicamente los procesos que fue lo que se me cruzó por la cabeza cómo fue que me fui encaminando a porque también hay una hay un hay un hay algo que es que se cree ¿no? y es que por dar un ejemplo por mi amistad con Dante Urbina Dante Urbina me hizo católico por mi amistad con esto a mí nadie me hizo católico absolutamente nadie nadie o sea yo cuando llegué a ciertas personas es porque ya habían ciertas ideas que me estaban dando vuelta por la cabeza no por otra cosa a mí absolutamente nadie me hizo católico ustedes saben que mi mi pasión siempre fue estudiar el caso de la resurrección de Jesús estudiar el caso de la confiabilidad de los evangelios y necesariamente me tuve que ir a la historia y sin pretender descubrir si el catolicismo era verdad o no me fui encontrando con cosas que se parecían mucho a lo que el catolicismo enseñaba eso llevó una cosa a la otra una cosa a la otra y así es como comenzó todo nada a mí absolutamente nadie yo no me dejo comer el coco por nadie o sea son decisiones personales entiendo que también del otro lado habrá mucha gente que dirá pero necesitas estudiar más y orar más lo entiendo y a eso respondo si una persona que no es cristiana siente en su corazón el llamado a empezar a congregar en una iglesia evangélica ¿le darías el mismo consejo? ¿le dirías antes de congregar en la iglesia evangélica estudia más y ora más para ver si la iglesia evangélica es verdadera? no evidentemente no la recibiríamos con los brazos abiertos ¿por qué? porque creemos que el Espíritu Santo habla lo más profundo de nuestros corazones indicándonos cuál es el camino correcto por ende evidentemente yo no soy un experto en ningún tema nadie venga yo no me trato de vender de esa manera en absoluto siempre dije que soy un mero comunicador de ideas cristianas que algunas veces se equivoca y otras veces cree estar en lo correcto pero y sé que seguramente no tengo un doctorado en teología en filosofía ni en historia para nada sé que hay un montón de personas muchísimas personas a los que en esta vida yo no le voy a llegar ni siquiera a las rodillas en cuanto a lo que saben y demás pero uno de la misma manera que para ser evangélico no requiere hacer todo un estudio teológico creo que cuando uno siente convicción en el corazón y que esa convicción lo guía hacia el catolicismo tampoco requiere ser un doctor en teología en historia ni en bibliología evidentemente van a haber razones claro que las hay de la misma manera que el evangélico puede decir siento en mi corazón que este es el camino correcto aunque quizás no sepa cómo articular argumentos en favor de su nueva fe cristiana evidentemente ocurre lo mismo de este lado yo creo que hay razones hay razones para creer que el catolicismo es verdad eso es obvio lo dije desde el principio pero también creo que el Espíritu Santo habla a los corazones y confirma lo que sucede en la mente y hoy yo puede ser que me equivoque no lo sé si yo te tuviera que decir dentro mío estás seguro de lo que estás haciendo estoy completamente seguro jamás estuve más seguro de una decisión que voy a tomar pero si tenés todo para perder porque tengo todo para perder absolutamente tengo todo para perder yo construí una popularidad principalmente evangélica y todo lo que yo creo que Dios me está llamando a hacer que es comunicar ideas cristianas y demás desde el principio puede tender de un hilo y mismo así tomo la decisión ¿por qué? porque siento como decía el apóstol Pablo ¿no? todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo con tal de obtener a Cristo todo absolutamente todo me importa muy poco todo lo único que me importa es la verdad es la verdad entonces no voy a aceptar debates tampoco no voy a no voy a aceptar debates ¿por qué no voy a aceptar debates? porque primero no creo que sea el momento y segundo porque tampoco yo estoy diciendo muchachos no sé yo Santiago Larcón tengo la capacidad de poder defender el catolicismo romano ante quien se me ponga enfrente no la verdad es que no 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 podría hacerlo jamás no no podría no podría seguramente algunas de las ideas que abrazo y que no son novedosas para los que siguen este canal saben las ideas que abrazo quizás algunas las pueda defender mejor que otras pero esto no se trata de una cuestión meramente intelectual se trata de una cuestión sí intelectual pero también del corazón es una combinación es una extraña combinación una combinación que que se hace difícil poner en palabras yo creo que cuando vos sos lo suficientemente lúcido para poner estas cosas que te pasan por dentro en palabras es porque dicha decisión puede ser puede depender demasiado de la razón pero cuando se habla de una conversión genuina creo que se hace difícil poder en palabras decir qué es lo que se qué es lo que se cree y por qué es que se hace lo que se hace no quiero parecer un fideísta pero le voy a hacer caso a mi corazón porque creo que esto viene de Dios y porque además creo que hay una justificación racional para ello pero mi decisión no depende necesariamente de la justificación racional sino principalmente de lo que siento en mi corazón están conectados están conectados entonces quería decir eso de que no voy a aceptar debates sé que va a haber un montón de gente que me va a dedicar un montón de videos me van a dedicar videos tanto católicos como evangélicos me van a dedicar videos ya veo a los a los de siempre ahí haciendo ah Santiago Larcon se hizo católico ahora es parte de la gran ramera ahora no sé los ídolos se va a ser un idólatra o cosas por el estilo y demás y yo no tengo ningún problema con con esos videos que me van a dedicar y que probablemente si yo tuviera las convicciones y las certezas que estas personas tienen probablemente yo hubiera hecho lo mismo así que es parte entre comillas de las reglas del juego de ser alguien que trabaja públicamente en redes sociales ahora lo único que sí yo voy a pedirle a las personas que sí tienen contacto directo conmigo que intenten no dedicarme videos a los evangélicos que sí tienen hay una sola persona a la que yo voy a voy a respetar si si me dedica algún video o algo por el estilo y es a mi amigo Néstor Díaz Néstor Díaz porque voy a a la única persona de todos mis amigos y conocidos protestantes evangélicos a las que a la que voy a respetar su opinión pública porque porque fue el único es la única persona de todos absolutamente todos los que se veían venir este desenlace que se comunicó conmigo en privado y se puso a disposición para poder resolver todas mis dudas respecto a este momento y proceso que estaba pasando es la única persona que se puso a disposición y que hemos hablado en privado perdón es la única después y ojo esto no es para nada un reproche en absoluto para nada lo que así a mí no me gustaría que nadie que tenga un contacto conmigo que tenga mi teléfono que seamos mucho menos amigos o que de alguna manera tenga forma de llegar a mí no me gustaría no me gustaría encontrarme con un video en redes donde me critique tengo que ser honesto obviamente lo puede hacer lo puede hacer pueden hacer lo que quieran pero no me gustaría porque no me parece no me parece correcto porque creo que hasta los que no me conocían veían como que yo estaba empezando a tomar un camino era evidente me parece tal y como dice el Biorli era evidente a ver a quién iba a sorprender esto era un camino que se estaba empezando a tomar donde yo siempre he sido abierto he sido honesto y demás pero ninguna ninguna persona protestante que tenga relación conmigo nunca jamás a excepción de Néstor Díaz nunca jamás se preocupó dado que para el protestante que un protestante se haga católico es un motivo de preocupación nunca nadie mostró su preocupación de forma privada diciendo querés que te ayude necesitas algo necesitas que charlemos o que oremos necesitas que te resuelva ciertas dudas respecto al protestantismo nadie absolutamente nadie entonces dado que pudiendo haberlo hecho en su momento y no lo hicieron no me gustaría que personas que conozco o que tienen contacto conmigo salgan públicamente a criticarme o algo por el estilo sería bastante deshonesto me parece reitero cada uno puede hacer lo que considere pero pero del único que yo podría aceptar esto como un acto noble es de Néstor Díaz porque reitero y le agradezco un montón a Néstor porque yo tampoco voy a ser un antiprotestante ni nada por el estilo le agradezco a Néstor porque Néstor el profesor Néstor fue la única persona que en reiterar sin ir más lejos hace una semana atrás me mandó un whatsapp diciendo hermano siento orar por vos estás bien todo bien en esto que el otro la única persona jamás me crucé en la vida con nadie con él jamás me crucé en la vida con él jamás me senté a tomar un café con él jamás absolutamente jamás y mismo así el tipo se preocupó entonces le agradezco muchísimo y es de la única persona en la que voy a estar dispuesto a poder oír algún tipo de reclamo por otro por otro lado de nadie más de nadie más y esto no va a ser una cuestión de que a partir de ahora rincón apologético se va a convertir en un espacio para la defensa del catolicismo en absoluto para nada de la misma manera que cuando yo era evangélico no era un espacio para la defensa del evangelicalismo ¿se entiende? voy a seguir guardando los mismos lineamientos simplemente ahora soy católico nada más ¿esto por qué lo digo? porque por el miedo de perder seguidores chicos yo he hecho cosas peores y jamás en la vida me ha importado que gente me deje de seguir jamás en la vida ni me va a importar ¿se entiende? entonces no lo hago por eso pero bueno nada me parece me parece que ya ya llegamos a un punto y algunos podrán decir ¿por qué no lo dijiste antes? porque antes no estaba seguro hubieron momentos en donde sí creí estar seguros hubieron momentos en donde empecé a descreer estar seguro entonces es un va y ven un ida y vuelta y cosas por el estilo y hoy por hoy considero sí estar seguro entonces como estoy seguro digo che loco a mí no me gusta andar chamullando dando vueltas ni nada por el estilo entonces voy a voy a decir lo que pienso lo que creo y yo creo que el catolicismo es verdad punto a ver si tenía alguna otra cosita para avisar bueno a ver ¿cuáles son las principales razones que me motivan al catolicismo? la eucaristía creo que 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 el caso de la eucaristía católica no hay con qué darle me parece esto en algún momento más adelante más adelante más adelante mucho más adelante voy a voy a dar las razones y las voy a presentar de forma más prolija pero lo primero lo primero lo primero que a mí me me llamó poderosamente la atención fueron los milagros eucarísticos fue lo primero lo primero y de ahí en adelante toda una cuestión de la teología de la eucaristía que tengo que ser honesto me parece que coincide terriblemente con no solamente el texto bíblico del nuevo testamento sino también con la historia primitiva de la iglesia creo que coincide terriblemente por otro lado el tema de la escritura el nuevo testamento yo esto lo contaba en una charla que tuve con José Plasencia yo le decía de que mi intento y reitero acá nadie se la está dando de académico yo jamás podría intentar hacer algo similar a esto simplemente similar a eso simplemente estoy diciendo lo que se me pasó por la mente el tema de la de la de la de la inspiración del nuevo testamento particularmente yo he intentado ya desde hace mucho tiempo con la ayuda de varios amigos y demás tratar de desarrollar un caso en favor de la inspiración para presentarse a los escépticos esto no era una formulación anticatólica ni nada por el estilo era una cuestión de poder responder a los escépticos el tema porque creo que la Biblia es palabra de Dios y particularmente el nuevo testamento y nunca encontré un argumento lo suficientemente contundente como para necesariamente llegar a esa conclusión simplemente es la fe es la fe ahora la fe en qué y acá es en donde creo que desde mi humilde punto de vista el catolicismo aventaja ¿por qué? porque en última instancia tiene una última autoridad que determina que sí que no y eso es necesario yo creo que los criterios que pueden llegar a aplicarse al caso del nuevo testamento y la inspiración de los diferentes libros que lo conforman creo que pueden llegar a acercarnos a la conclusión estos libros son inspirados por Dios pero no es contundente no en absoluto para nada no necesariamente te lleva a esa conclusión simplemente es un acercamiento que te que permite disponer tu corazón a aceptar dicha conclusión nada más que eso lo contundente es cuando vos tenés una autoridad que dice bueno muchachos hasta acá fue todo muy linda la discusión pero esto es el cristianismo evidentemente con lo que estoy diciendo no pretendo no pretendo ser profundo riguroso ordenado ni mucho menos ya habrá tiempo para eso yo lo que estoy diciendo es simplemente lo que lo que creo lo que pienso se entiende entonces bueno en definitiva creo creo esto lo quería comentar se lo quería comentar a mis amigos primeramente de twitch a la comunidad de twitch después este video va a ser subido a youtube así que también la gente de youtube lo va lo va lo va a tener así que bueno nada que se yo no tengo mucho más para decir entiéndase que esto es desordenado porque simplemente tenía ganas de contarlo nada más como me pasa comúnmente tenía ganas de contarlo y acá lo estoy lo estoy contando tienen alguna pregunta los voy leyendo los comentarios antes de terminar este video me gustaría responder alguna de las inquietudes que puedan llegar a tener entro a twitch veo el título del stream escucho a santi decir que ahora es católico y justo después me sale la notificación de que automáticamente se me cobró la suscripción como le hago para desuscribirme jajajajaja no te creas santi la verdad yo creo que nunca me diré a mi misma católica pero gracias a ti rompí esa barrera de anticatolicismo aunque debo de confesar que lo sigo trabajando aquí seguiremos aprendiendo y creciendo gracias santi por compartirlo con nosotros menor que tres te mando un abrazo grande galí galleta de verdad te mando un abrazo grande bueno a ese me da ni le gusta esto santi soy reformado y siento la misma tendencia al catolicismo algún comentario ninguno no podría ser comentarios ahora al respecto el título me asusta un poco pero respeto totalmente tu decisión que el señor te guíe en tu camino gracias lis muchísimas gracias santi tu esposa también se hizo católica no gracias santi te quiero la vida es excluyente dios te bendiga gracias por tu sinceridad que dios te bendiga bueno gracias de un cristiano protestante de toda la vida sigue adelante el deseo por la verdad y gracias por la honestidad gracias franco te mando un abrazo enorme bienvenido a nuestra iglesia santi no escuché las razones que diste pero respeto tu decisión y deseo con todo tu corazón que dios te use para traer cambios positivos a la iglesia católica las cosas que nos has comentado con las que no estás de acuerdo un abrazo te quiero mucho y agradezco haberte conocido no me estoy despidiendo gracias pativa santi ¿en qué cambia esta decisión respecto a jesús? respecto a jesús creo que en nada respecto a jesús creo que en nada santi ¿cuál es el problema de la sola escritura? es para saber tu respuesta yo tengo mis problemas intelectuales te seguiré bancando te seguiré bancando santi seguiré en las clases y en los streams saludos hermano gracias manu gracias manu santi si bien no estoy de acuerdo y esto me afecta más de lo que pensaba te sigo teniendo el mismo cariño aprecio tu honestidad y sigo orando por ti como antes gracias Eli muchas gracias Eli ahora que es católico hace un video de los templarios te mando un abrazo Quique yo también tengo algo que confesar soy peronista ¿no? bueno nada a ver ¿cómo puedo cerrar esto? simplemente bueno gracias a todos he tratado de ser lo más honesto posible aquí ha llegado el camino probablemente por un tiempo no hagas streams tan seguido pero no tiene que ver con particularmente esto que estoy mencionando sino con otras cosas así que bueno nada pero nos seguimos viendo en YouTube y seguramente en Instagram en Twitch vamos a seguir haciendo algunas cositas una de las cosas ¿te harás idólatra? no no me voy a ser idólatra no me voy a ser idólatra honestamente tengo un gran problema con el tema de ustedes ya saben cuál es mi opinión yo personalmente hay cosas que no me hallo que no en lo inmediato no haría ¿eres católico ahora? bueno muchísimas bendiciones hermano el cariño y el respeto siempre lo tendrás te quiero hermano y aprecio tu honestidad gracias yo no te quiero un montón te quiero un montón amigo bueno no me voy a ser idólatra no en absoluto para nada jamás no sería idólatra pero también como ustedes saben yo creo que el catolicismo no necesariamente es algo idólatra para cancelar una suscripción de Twitch no mentira XD yo también soy católico bienvenido y admiro tu honestidad intelectual al acabar haciendo esto bueno muchas gracias Capi muchas gracias así que que bueno nada no voy a ser idólatra porque no creo que el catolicismo sea idólatra si creo que hay muchos católicos que caen en idolatría si de la misma forma que hay evangélicos que sin la necesidad de imágenes también caen en idolatría pero bueno nada yo no voy a ser uno de ellos también entiendo que esto va directamente dirigido a los católicos no voy a aceptar el consejo de cualquiera tengo que ser honesto que no se me malinterprete esto es un mundo completamente nuevo para mí es un mundo completamente nuevo para mí no entiendo absolutamente nada respecto a formas ideas creencias y demás del catolicismo no entiendo simplemente quiero que me tengan paciencia para poder ir acostumbrándome a ciertas cosas y demás les pido por favor de que nadie venga con eso viste de que muchas veces somos tan fáciles a la hora de decir no porque tenés que hacer esto tenés que hacer lo otro no 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 voy a tomar el consejo de absolutamente nadie sino solamente aquellos que conozco que son amigos y que sé cuáles son sus intenciones para conmigo así que bueno ni siquiera se gasten amigos gracias por el consejo para aquellos que sean bien intencionados y para los que desean corregir porque nada es materia de su vida el corregir a los demás le digo ni siquiera se gasten porque no les voy a prestar atención voy a prestar atención únicamente a aquellos que a católicos que respeto que son amigos y que entiendo de que dado el cariño que me tienen van a siempre aconsejarme para bien y para verdad y cuando me tengan corregir me van a corregir pero bueno esto no es una cuestión de cualquiera corrija a Santiago y enséñale a ser católico ni ahí o sea no ni ahí después cómo serán las cosas que van a ir ocurriendo a medida que esto vaya avanzando no tengo ni la más pálida idea no sé lo que voy a hacer de mi vida mañana no sé no sé absolutamente nada lo único que sé es que le estoy haciendo caso a mi corazón y que creo por lo poco que he estudiado creo que estoy tomando la decisión correcta gracias por sus oraciones sean católicos o protestantes muchas gracias para aquellos que creen que me estoy equivocando antes de arrojar una piedra yo les pido de que oren por mí para que no sea así para que Dios me guíe hacia la verdad y para aquellos que creen de que estoy tomando la posición correcta les pido también que oren por mí para no cometer errores no tengo mucho más para decir a persignarse en el comienzo y final del string para revolviéndose de la risa bromita che te mando un abrazo y un abrazo grande a todos vamos a ver vamos a ver